¡Feliz cumpleaños Canal C! ¡Felices 15 años! Gracias por todos estos años donde nos han permitido conocer cosas de Córdoba, de la actualidad, del deporte, de la economía, de la política, de los espectáculos. Por muchos años más. Y gracias también por darle trabajo a los cordobeses. Canal C. 15 años. Estuvimos con vos. Estamos con vos.